Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costalof.com comentando lo que estamos viendo en la sesión. De momento, los comienzos de semana han sido claramente positivos, moviendo a lanza y surge un problema. Técnicamente se ha producido una subida prácticamente en dos movimientos. Los objetivos que marcábamos la semana pasada, el otro día, eran niveles de 7.300 aproximadamente, entre 7.200 y 7.300, como vamos siguiendo los análisis diarios y ya hemos llegado ahí. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Corto plazo, mirando el exclusivo corto plazo. Bien, lo normal sería ver sesiones. ¿Dónde se podrían producir estas sesiones? Niveles de IBEX 35 estaríamos hablando desde un 6.880 hasta un 6.650. O sea, si vemos una sesión que nos llevase hasta el 6.650 sería todo normal. Por debajo del 6.650 volverían los problemas, volverían los nervios y volverían los latigazos. Latigazos que están volviendo a plantear gente importante, reconocida como el conocido americano Bill Gross, que está diciendo que hay que abstenerse de Europa, que hay que estar al margen porque vamos a volver a sufrir. Se van a volver a ver latigazos a la baja en los mercados europeos y con ello vamos a volver a sufrir. ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es que nadie lo sabe. Lo que sí está pasando en estos momentos es que esa gente, todos los que piensan que los mercados se van a volver a ver en los mínimos o por debajo, de momento están asistiendo a subidas que se están quedando fuera del mercado. Y si les está pillando fuera del mercado no es todo lo malo, pero aquellos que les esté pillando en el lado bajista seguramente están sufriendo de manera doble. Lo que seguimos viendo en el mercado, los blue chips, los que mandan, Santander BBVA, Telefónica, principalmente Santander BBVA, bien es verdad que los cuidadores cuando la semana pasada caíamos a plomo, que comentamos que eran los únicos compradores, ahora mismo están siendo los que están soltando lastre, los que están vendiendo todo ese papel comprado a la baja. Ahora mismo a la alza van colocando. El problema que vuelve a surgir si nos delimitamos a puramente técnico, hemos subido esta mañana un análisis del BBVA, que es uno de los directrices del mercado, que pueden ver el gráfico, donde se ha producido una recuperación de dos movimientos. Esos dos movimientos son más o menos similares llegando a la zona de 560-580. Con lo cual, en caso de no superar esos niveles, estaríamos hablando igual, esos 7200-7300, lo normal sería ver cesiones. En el BBVA en concreto, ver cesiones a niveles de 5 euros sería lo más normal del mundo. Y para volver a ver nuevas subidas, o superamos la zona de 580 o de momento no hay más que hablar. Entonces, lo que muchos nos están preguntando, gente que se ha quedado fuera del mercado y que está viendo subir el mercado, nos dicen, son precios apetecibles, son precios razonables para entrar al mercado. Yo lo que les estoy comentando es que de cara al puro corto plazo, o sea, más especulativo del día a día, evidentemente son momentos de no entrar en posiciones largas, por la recuperación que hemos tenido, a no ser de que superemos los niveles actuales y con ellos se haga otro escalón. Hablando de cara al corto plazo, de cara a medio a largo plazo siguen siendo precios apetecibles, precios tirados. Ahora bien, si hemos visto recuperar un Banco Santander, una Telefónica, un BBVA, un 30% en estas últimas sesiones, aquellos que quieran comprar de cara a medio a largo plazo, yo les aconsejaría que esperen a ver si se producen recortes, si no se producen recortes, si quieren entrar ya, pero tienen que estar dispuestos a ver si vienen maldadas nuevamente, ver descender cotizaciones, como las vimos ver descender, sin ir más lejos, el jueves pasado, que era cuestión de uno o dos minutos, ver caer 10% a un Banco Santander, a un BBVA, a una Telefónica. De manera que yo creo que las cartas están sobre la mesa, los niveles están muy claros y simplemente ahora es esperar que vaya transcurriendo este mes de agosto, los volúmenes sin el estado por el suelo, suba allí los 300 puntos o los baje. De manera que sin más, me despido, Juan Carlos Costa, desde costaroc.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!